Hey Marcelino Ramírez, andas bien enamorado Cual de todas las mujeres, el corazón te ha robado No decías que las mujeres, solo te hacían los mandados Siempre has tenido la fama, de conquistar las mujeres Con la suerte que te cargas, siempre haces lo que tú quieres Naciste con buena estrella, en cuestión de los placeres Alguien tiró la noticia, que brincaste en la ventana Llevándote con el pecho, los vidrios con la persiana Te querían rajar el cuero Te quedaron con las ganas Se pasea por donde quiera, como los buenos traileros Con sus 18 morenas, como ha ganado dinero Para pasear las mujeres, que su amor le prometieron Elías Ramírez, su tío, fue el que le enseñó el oficio Alegre y enamorado, el señor tenía ese vicio Ya se encuentra allá en el cielo, porque el destino lo quiso Hay algo que lo atormenta, y lo llena de tristeza Cuando recuerda a su primo, que era su mano derecha Juan Ramírez se llamaba, lo admiraba y lo respeta Al estado de Oaxaca, sueña pronto regresar A visitar a su gente, su familia en especial La junta es el pueblito Es un pueblito natal La junta es el pueblito natal Gracias.